Estamos en la estación de servicio editando el video que están viendo en este momento Acá tenemos un pequeño machetito con los nombres Con todas las personas que queremos agradecer esta semana que fueron un montón Por suerte Así que no olvidarnos, empieza a leerlo Sergio Bostini, Aria Empuesta, Karina Fernanda Indumentaria, Cristian Sosa, Hermana Eruño de Hidraulica HMH Florencia del For, Cristian Prats, Diaus Gastronomía Natural, Jorge Dabousa, Pablo Gómez Gustavo Andrés, Rocío Yala y Gustavo Walter González Gracias infinitas a todos Esto nos ayuda a seguir creciendo con el canal, a hacer mejor contenido y poder dedicarle más tiempo al proyecto Muchísimas, muchísimas gracias a todos Si lo quieren hacer, en la descripción de cada video están los links de Mercado Pago con las distintas cantidades de combustible Y pueden aportar lo que puedan Ahora sí, que disfruten el video de hoy Pero antes, les quiero contar que Marina es la que lee siempre los nombres de las personas que colaboran Porque como yo tengo dislexia para mí leer estas cosas medio en velocidad son casi imposibles Pero lo voy a hacer igual, lo voy a hacer por ustedes Sergio Agostini, Ariel Cuesta, Karina Fernanda Indumentaria, Cristian Sosa, Hernan Beruño, Hidraulica HMH Lorencia Dorr, Four, Dufour, Cristian Prat, Diaw, Gastronomía Natural, Jorge Dabousa, Pablo Gómez, Gustavo Andrés, Rocío Ayala, Gustavo Walter Gómez González, González Todo o casi todo sucede dentro de estos 5 metros cuadrados Ay, me parece que nos quedamos sin baterías Las cosas que me gusta hacer cada tanto es estar un rato sola Mira, Benito Qué grosso Bueno, nos acabamos de encontrar con Hilda Lizarazu ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un momento único Estamos a punto de pasar a alguien ¡Tortuga, correte del camino, eh! ¡Guau! Nos vamos a bañar ¿No? ¿Por qué? Porque quiero jugar a estos juguetes ¿Te bañas y después seguís jugando? No ¿No? No ¿Por qué no? Dale, vamos ¡Opa! ¡Vamos a hacer ropa! Recién termino de bañarme Ahora Dami lo está ayudando a Merlin Y después se viene conmigo Siempre tratamos de generar esos espacios Cuando nos estamos bañando El otro se queda afuera Así el que está adentro Bueno, lo puede hacer más tranquilo Un poco más cómodo No tener que estar chocándonos Pidiéndonos permiso O inclusive no tener que cambiarnos Sí o sí adentro del baño Que el espacio es tan chiquito Todo o casi todo Sucede dentro de estos 5 metros cuadrados Así que imagínense que Si la convivencia de por sí Pone las cosas a prueba El hecho de que el funcionamiento De una familia Ya se tenga que dar En un espacio tan reducido Pone al menos las cosas Bastante interesantes Les presento otro nene Que se llama Merlin Recién bañados y frescos Nos vamos a ir a Ucaragua Porque se nos está por acabar Ya cuando más agua gastamos Obviamente cuando nos bañamos Y ayer justo nos escribió Johnny De la domería Los Pinos De acá de Gessel Ofreciéndonos si necesitábamos Herramientas o agua Que pasáramos Así que nos vamos para allá Ay me parece que nos quedamos Sin baterías No sé por qué Y Marina fue a ponerlas En paralelo Con la auxiliar Que es la que usamos Para alimentar Atrás del motor home Y esperemos que eso Sirva Porque si no Por donde estamos estacionados Medios lejos De otros vehículos Vamos a estar complicados Avisame cuando esté Listo Con cachito Vamos a dejar Que precalienten bien Las bujías Ya de temprano Sepáralas Así Arrancó de casualidad Me parece Que raro Ahora vamos a aprovechar A hacer dos cosas Por un lado Donde estamos estacionados No había atarro de basura Así que trajimos la bolsa Y ya encontramos Donde tirarla Justo es en frente A información turística Vamos a aprovechar Porque si bueno Si es que se conocemos Hace bastante que venimos Vamos a preguntar Algún otro punto Que quizás Haya para conocer Y nosotros No hemos ido Así que vamos a aprovechar A hacer eso también Que sería Donde comenzó Villa Géser Que es un predio gigante Donde podés recorrerlo Este Acá tenés los museos Bueno bien De los mejores De las mejores explicaciones Digamos Si bien Hemos visto de todo Este fue La verdad La chica Bárbaro Se lo recomendamos La oficina de información De turismo De Géser De Géser Que nos explicó Géser Mar de las Pampas Y Mar Azul Hola Hola ¿Qué tal? ¿Yeni? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué va? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Tranquilo ¿Veníamos a hacer uso de tu oferta de agua? ¿Abra una canillita donde podemos cargar un taquillito? ¿De manguera o algo? Sí, tengo unos videocitos ¿Tú querés? ¿Está la canilla adentro? Sí ¿O tengo la canilla afuera? No, afuera. No te entorpecemos acá No pasa nada A ver que le digo, a este le saquenla Uy, me están persangrando el botón No, te filmamos si nos... ¿Me filman? Sí, salís en nuestro video de YouTube ¿De YouTube? Sí, en nuestro canal Nosotros vivimos viajando en esa camionetita con nuestra... Mirá ¿Te la podemos mostrar? Sí, ¿me pongo el vaso? ¡Ah, mirá! Mirá, vení ¡Qué groso! Bueno, nos acabamos de encontrar con Hilda Lizarazu De casualidad en la gomería que nos habían invitado a cargar el agua Y la estamos invitando a que se venga de viaje por el mundo con nosotros ¡Ah, me encanta! ¿Me pongo el barrijo o no me pongo el barrijo? No, no, no tengas problema, no ¿Con perro y todo? Sí, con perro Todos los instrumentos dijimos Uy, una banda de rock Una banda de rock dijimos Vení, Merlin Vení Vení Vení, Merlin ¿Me contás un poco vos? Sí, te contamos Mirá, nosotros hace dos años... No, no nos despiertes No, no, estaba jugando con el nautito ¿Estabas despierto? Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? En Merlin Merlin Bueno, no nos vamos a saludar ¿No querés que te preste el gorro? Porque... Estás dormido No, chanta Estás riendo Torrante Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Damián ¿Cómo te va? ¿Sabés qué? Inca dentro Bueno... No, hace dos años Vendimos lo poquito que teníamos Y decidimos hacer lo que más nos gustaba Que era quejarnos Así que armamos este pequeño... Ah, y tiene una página de YouTube Sí, tenemos un canal Un canal Y como es, bueno Vamos contando nuestra historia El día a día Lo que nos va pasando Lo bueno, lo malo, lo incómodo Los lugares hermosos La gente peñal que vamos conociendo Y bueno... Hermoso Y ahora como... perdón Tres años, ¿no? Dos años Ahora el 9 de febrero cumplimos dos años Ahora el 9 de febrero cumplimos dos años Ahora el 9 de febrero cumplimos dos años Sí, increíble Estamos re contentos Este... La idea era hacer el continente Y volver a hacer Argentina a la vuelta Por razón de la pandemia Y ahora, ¿cómo hicieron? Entonces, que salieron desde... Y salimos desde Tandil Y salimos desde Tandil Al mes y medio de salir Nos enganchó la cuarentena en Córdoba Así que bueno Estuvimos ahí un tiempo varados En lugares que nos prestaron para parar Porque nosotros no teníamos... Bueno, no teníamos la posibilidad de volver Y tampoco teníamos lugar Este... Mirá, vos no viste el vestido que tiene ella No prestaste atención No sé cómo es eso Pero... En YouTube, qué sé yo Sí, sí, en Instagram En Instagram, sí En Instagram, sí Dale, Ilda Buenísimo Bueno, un gustazo Gracias por la buena onda Y por hacer carta de camioneta Que siga el viaje, hermoso Gracias Viaje de la vida Muchas gracias Música 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 que no requiere poner nada al fuego. Esto por supuesto que no es tan rígido, si alguien necesita ayuda, por supuesto que lo hace. El encargado por ejemplo de limpiar, también es el encargado de decir hoy necesito ayuda en tal cosa. Es digamos una organización de base que tenemos para no estar pisándonos en relación al espacio. Otro de los momentos que tratamos de respetar mucho es el espacio de Merlin dentro de la camioneta. Por momentos hace todo su despliegue de juguetes y bueno, ahí somos con Dami los que tenemos que salir de la camioneta y lo dejamos libre jugando si ya es momento de hacer, no sé, por ejemplo de comer. Bueno, si se puede lo postergamos un rato para que él tenga también ese tiempo de intimidad y de jugar sin que nosotros estemos molestándolo o corriéndole los juguetes porque lo podemos pisar. ¡Wow! ¡Muchos juguetes! ¡Wow! ¡Muchos juguetes! ¡Wow! ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! Así que si la camioneta vendría a ser una casa, este sería el balcón. Y de Inca, ¿qué podemos decir respecto al espacio y al lugar? Nada. Es la que mejor se adaptó de todos al viaje, a la camioneta, al espacio que tiene asignado. Es impresionante. Inca es una masa. ¿No le vas a contar? ¿Qué querés contar? El del Valle de la Luna. El del Valle de la Luna. Bueno, Merlin pidió la cama, pidió su espacio para poder contar algo. ¿Qué querés contar? ¿De dónde? No recuerdo. ¿De qué lugar dijiste recién? El Valle de la Luna. ¿El Valle de la Luna? ¿Qué querés contar del Valle de la Luna? ¿Los dinosaurios? ¿Los huesos de dinosaurios? ¿Qué te acordás de todo eso? ¿Dónde van los huesos de los dinosaurios? ¿Te acordás? En muñecos y en huesos. ¿Y con quién fuimos al Valle de la Luna? ¿Con qué amigos fuimos? Que tenían un perro que se llamaba Chango. ¿Con? Que tienen la camioneta naranja. ¿Quiénes son? Va... 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 Vari... Va... Y... Va... Le... Y Valen. Sí. Vale y Valen. Bueno, mandales un saludo a Valle y a Valen. Chao. Chao amigos, los extrañamos. Una de las cosas que me gusta hacer cada tanto es estar un rato sola. Así que ahí le aviso a Damián, él se queda con Merlín y yo me voy un rato a pasear. Es como ahora, me voy a dar un poco de ropa, de vidrieras, caminando digamos a mi ritmo sin estar corriendo tras los pasos de Merlín. Si no, también otras veces Damián y Merlín se van a jugar por ahí a la pelota. Y bueno, yo me quedo en la camioneta leyendo un libro y ahí en ese espacio quizás a la única que puede llegar a aceptar es a Inca. Y caminando un poco por el centro me encontré con esta galería que se llama Pueblo Español, que tiene locales muy lindos, así que ahora me voy a dedicar a recorrer bien tranquila todo. Inca, Toma. ¡Gracias!